Esta es Rosa. Rosa, como todo el mundo, necesita comer cada día. Y necesita beber. Rosa necesita una casa en la que vivir, con electricidad y calefacción. Y cada día necesita un medio de transporte para desplazarse. Todo lo que Rosa necesita, sale de la naturaleza. Rosa tendrá hijos y tendrá nietos. Y si queremos que los nietos de Rosa sigan disfrutando del planeta, tendremos que proteger la biodiversidad. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 2010, Año de la Biodiversidad.